Buen día. Gracias por la visita de siempre. Por favor, ya más que visitas es una columna. Sí, ya sos parte del equipo, te dije, te vamos a avisar en la cena de fin de año. Prepara el traje. Espero que no me van a pagar. No, 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 la tarjeta la va a pagar nuestro productor, Santiago Berber. Cinco mil pesos sale la tarjeta. Así que quedate tranquilo. Bueno, Martín, vamos a hablar un poquitito, porque la OMS ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna Covaxin. Bien, contanos un poquito, vamos a ir por parte, porque son varios temitas para ir charlando. Bien, así es, es Covaxin, es la séptima vacuna que se aprueba con uso de emergencia en la India. Es una vacuna de origen local. Hay otras vacunas también ahí que están produciendo con licencia de laboratorios de Rusia y de Inglaterra. Pero bueno, esta es una vacuna propia de la India, digamos. Y bueno, ha sido aprobada, así que es una buena noticia ahí también, porque a medida que más vacunas hay, más posibilidades hay de vacunar a la población. Y bueno, eso de alguna manera, no todos los países en el mundo han tenido a lo mejor el éxito que tuvo Argentina en esta última etapa, sobre todo el acierto de haber vacunado masivamente a la población. Tiene que ver también con la cantidad de población, porque no es lo mismo la cantidad de población que está en la India a la que están en nuestro país, definitivamente. Totalmente, sin duda. Sí, Martín, también me gustaría que des un mensaje, vos que sos el indicado el otro día, hablaba con una sendera, viste que ahora a los mayores de 50 que se colocaron sin ofarn, tienen la tercera dosis. No, dicen yo estoy cansada, no me quiero volver a vacunar. ¿La importancia de que sí, que se tienen que dar la tercera dosis y que la pandemia todavía no ha terminado? Por supuesto, por supuesto. Es un pasito más que tienen que dar para llegar a esa inmunidad que se requiere, esa protección. En el caso de esa vacuna, de alguna manera se recomienda una tercera dosis por el hecho de que es una vacuna que tiene un poco menos de efectividad que el resto. Entonces, una tercera dosis, digamos, sobre todo en población que es vulnerable, en población que es mayor de edad, sería como un paso más a lograr esa inmunidad que se requiere. Martín, por otra parte, algo de lo que ya charlamos en su momento cuando se empezaba a trabajar, que es la Sputnik Light. Esta vacuna argentina que se hace con los antígenos que aprobó los creadores de Sputnik. ¿Cómo viene ese proceso? ¿Han dado resultados de seguridad? ¿Han dado resultados de buen ánimo para los trabajadores en esto? Que, si mal no recuerdo, ¿sería de una sola dosis? ¿O sería de ambas dosis también? No, no, no. Podría ser una vacuna simplificada. Obviamente, también, como decías vos, con la licencia de Rusia. Recordemos que en todos estos desarrollos tecnológicos, biotecnológicos, a medida también de que se largaron al mercado de forma rápida las vacunas, también, paralelamente, fueron realizándose procesos de mejoras en esta vacuna. Siempre, obviamente, si uno te va a elegir entre pincharse tres veces y una, uno va a elegir una sola. Claro, por supuesto. Y va a tratar de buscar la mayor efectividad. Eso no es un capricho a veces que se ponen varias dosis, sino que es una forma a veces de modular ese sistema inmunitario. También está bueno ahí ver, no solo la producción de vacunas que vienen de afuera, con licencias de afuera, sino las vacunas que son propias. Hay dos o tres proyectos en Argentina, uno de Argenvac, que es un desarrollo local, es una vacuna... Perdón, ¿esta viene de la CoronaVac? ¿O no tiene nada que ver? No. No tiene nada que ver. Porque, viste, Cornavac, Argenvac puede... 100% local. Y bueno, uno de esos proyectos, uno de los que está ahí más avanzado, están en estudios preclínicos también, es un proyecto en conjunto entre la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires, participa también el INTI, han obtenido un subsidio, 60 millones de pesos, para avanzar en esta vacuna, y es interesante la tecnología, que van a aplicar, porque es una vacuna que va a utilizar una plataforma de nanopartículas. Bien. Esas nanopartículas. ¿Qué sería esto? Las nanopartículas son, digamos, partículas químicas, que se utilizan de soporte o de vehículo para movilizar una molécula que yo desee. En este caso, lo que van a movilizar es una molécula similar a la proteína S del virus, que va a ir soportada sobre esa nanopartícula, entonces van a vacunar con esa nanopartícula que tiene esta proteína S, y bueno, ahí se va a despertar toda esta cuestión inmunitaria. ¿Ya hay vacunas que se aplican con estas acciones similares? No he escuchado, no he escuchado que se utilicen. Sí, las nanopartículas se utilizan en un montón de cuestiones que tienen que ver con el delivery de fármacos. O sea, tratar de llevar una molécula farmacológica hacia una zona determinada. Es como en los últimos años a lo que ha atendido la medicina mundial, es a que sea cada vez más específica. Claro, que vaya y ataque a tal o cual cosa. Claro, y no genera un efecto sistémico, sino focalizado. Bien, que estas funcionan más rápido, ¿no? Por supuesto, funcionan más rápido, son menos nocivas, no tienen efectos adversos, o cada vez tienen menos, porque se trata de apuntar a la zona o a la célula que tiene directamente el problema. Con esto, esto también se mejoran mucho las terapéuticas del cáncer, en ese sentido. Bien, Martín, con todas las vacunas que se han colocado en el país de distintos laboratorios, hemos tenido una estadística de respuesta inmunes totalmente. ¿Puede ser? La respuesta ha sido muy, muy buena. Hay que recordar que la respuesta inmunitaria depende de dos cuestiones. Depende de una cuestión que es técnica, en sí de la vacuna. O sea, cada una de sus plataformas tiene un efecto distinto, y a su vez una cuestión personal. Cada persona genera una inmunidad diferente. Lo que se hace siempre cuando se dice, bueno, esta vacuna tiene un 78%, 80% de efectividad, es un promedio que se hace en una población que se mide. A algunos le va a generar un 78, a otros un 82, y a otros un 75. Entonces, eso depende también de un montón de cuestiones. Por ejemplo, el estado de salud de la persona, la alimentación, la edad, el sistema inmunológico es muy personal. Son factores influyentes, eso, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Martín, este dato al que ustedes hacen referencia de las vacunas que han mostrado esta efectividad en el país, es de una investigación que surge a partir de ustedes, me refiero de Conicet, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es una inifta, se llama el instituto, ahí en La Plata. Son investigaciones propias. En esa institución se logró sintetizar desde hace un tiempo proteínas recombinantes, se llaman, serían proteínas sintéticas similares a las proteínas del virus. Entonces, de esta manera, con esas proteínas sintéticas se pueden realizar a lo mejor terapéuticas diagnósticas o también se pueden realizar una vacuna inoculando, se ha hecho una prueba en animales que ha sido superada y, bueno, tienen que pasar a una etapa de estudios clínicos. Claro. Proclínico y preclínico. Martín, a estas vacunas, nuevas vacunas, nuevas formas, metodologías, ¿deberíamos acostumbrarnos a que por ahí una vacuna funcione de una manera y al tiempo va a funcionar de otro o que una vacuna será de más de una dosis y de repente se transformará en monodosis a medida que vaya avanzando las investigaciones? Bien, yo creo que lo que se ha generado en este último año y medio motivo de esta pandemia es que nos empujó de alguna manera en un montón de sectores tecnológicos, biotecnológicos, médicos, educativos, con esta cuestión de la modalidad virtual que veníamos haciendo era una cuestión muy esporádica y de repente tuvimos que salir a la cancha a jugar con lo que había. Con todo lo que... Ha generado, digamos, una competencia y un ponernos en jaque de alguna manera a ponernos a pensar y a desarrollar nuevas estrategias y me parece una cuestión muy buena todo lo que se ha logrado en este año y medio que a lo mejor antes sin tener la presión de lograr resultados tan rápido uno no tenía esas urgencias y bueno, de alguna manera puso a trabajar a los científicos a nivel mundial en todo esto. Bien. Martín, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.